Mi amor, gracias por estar conmigo Por el beso en las mañanas cuando aún estoy dormido Por tu risa sin motivo, solo para verme bien Por tu mirada preciosa que me hace estar al cielo, te busqué Nos encontramos mutuamente, apareciste en mi camino Y hoy me siento diferente, contigo esto no es efímero Va ligado a lo eterno, llegaste y me salvaste con tus besos del infierno Esclavo de la soledad y del alcohol por vicio Tu amor fue el escalón que me salvó del precipicio Cómo no darte todo, mi tiempo y mi cariño Si soy feliz contigo desde el día que fue el inicio de este amor, mi salvación Hoy en día mi religión, te dedico a esta canción por tantas noches de pasión Dejé atrás la depresión para tener noches de gozo Es que el amor contigo es algo maravilloso Allí estuviste tú, para saciar de amor mi cuerpo En esos momentos en los que me sentía muerto Tus detalles dieron vida a este de nadie que ahora escuchas Tus palabras, el aliento para seguir en la lucha No quedarme en el intento es algo que aprendí de ti Todo cambió desde el momento en que te conocí Y es que eres tú aquella fuerza que hacía falta en mi interior Por ti volví a amar la vida y enfrentarla con valor A quererme tal cual soy sin importarme lo que piensen Hablar con el corazón y a demostrar lo que éste siente Siempre tendré esto presente Ya que lo más importante es decir gracias mi amor Aunque nunca es suficiente Sería mentira decir que lo que siento por ti es poco Sin ti ya no respiro y siento que me sofoco Algo de ti provocó una explosión en mi interior Tu amor llegó de golpe y acabó con mi dolor ¿Cómo decir que no? Si tú me has hecho lo que soy Tú fuiste la causante del cambio de este vivo Y por eso estoy diciendo lo que siento en este verso Eres mi Venus de Milo, la diosa de mi universo Cada palabra aquí escrita expresa más que un sentimiento Y cada vez que te recuerdo se van de mí los tormentos Tan distante que da aquello por lo que lloré algún día Tu risa es un destello, la fuente de mi alegría Siempre estás aquí, aun cuando menos me lo espero Demostrando con tus actos que esto es de lo más sincero Un amor puro y verdadero, un amor del que ya no existe Solo con decirte quiero enamorarme conseguiste Soy el más feliz del mundo desde que tú apareciste Y todo lo que tú me has dado, no lo prometiste No mentiste, no fingiste, fuiste tan sincera Cada abrazo que me diste trajo a mí la primavera Tengo ganas de tenerte así por siempre De tenerte a cada instante y conservar este presente Cada vez que estás distante mi talante es diferente Y de repente con mirarte mi alma expresa lo que siente Estoy aquí para cumplir tus deseos Amarte sin descanso, sin afectar a terceros Para darte un amor puro y un calor en desmedida Aunque nada es suficiente para quien cambió mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!